No hay ninguna relación más importante económica para Estados Unidos que su relación con México. Así es. Que es muy superior a con China, es muy superior a Canadá, es muy superior a Alemania, a Japón, a cualquier país que le dé. Si nos movemos y se consolida una estructura de Estado autoritario, que es el perfil en el que se está caminando, va a entrar en contradicción con la estructura económica que existe. Ya en México y con las relaciones con Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos va a tener todos los incentivos para tener fricciones muy explícitas con el gobierno mexicano. Pero esto puede conducirnos, incluso ya prolongado el efecto, a la ruptura del tratado, que se revisará en el 26%, por cierto. ¡Gracias!